César Cala Galuda Vamos al centro de la pista de amigas y caballeros Como estamos iniciando este bonito programa Así iniciamos, buenas noches César Cala Galuda César Cala Galuda Iniciamos bonito Toda la familia Ortega Buenas noches Iniciamos al ritmo de guitarritas Hoy esta noche Hoy con Caluda Buenas noches Hoy los chupetones Toda mi quinta que ya nos acompaña Inicie César Cala Galuda Bonito, sabroso, bonito, sabroso Voy abajo hacia arriba Es como estamos iniciando Buenas noches Caluda El puerto nacional César Cala Galuda César Cala Galuda Oye, bonito Que bonitas luces Que baile, que baile, que baile Música, música, música Si señor César Cala Galuda Música, música, música Música Como estamos iniciando Dice esta noche Dice no quiero saludar Mucho menos tequila Solo quiero saludar Voy de tu camina Allá para la peque Allá para el mini Hoy esta noche Hasta Puebla Mira qué bonita César Cala Galuda ¡César Cala Galuda! César Cala Galuda ¡Órale! ¡Bienuda! ¡Mira que bonito! ¡Oy toda la gente! ¡Oy que ya nos acompaña! ¡Muy buenas noches! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gosa! ¡Voy con Caluda! ¡Voy con la familia Ortega! ¡Sí señor! ¡Cómo dice! ¡Hoy en la fiesta! ¡Con Gifernas! ¡Y el fin de esta noche! ¡Hoy en la festejada! ¡Vaya! 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 ¡Gosa! ¡Hoy toda la familia Ochoa! ¡Sí señor! ¡Qué bonitas luces! ¡Gossa! ¡Vaya! ¡Apa! ¡